Terminó el partido, Nacional le ganó a Depor Maldonado 4 a 0, a los 48 el Colo Ramírez, a los 11 el segundo tiempo Federico Martínez, a los 30 Alfonso Treza, a los 41 Damiani, Nacional 4 Deportivo Maldonado 0. Señores, una goleada Nacional aquí en el Gran Parque Central, termina resolviéndole el segundo tiempo, una diferencia yo creo que muy grande para lo que fue el trámite del partido, pero bueno, los momentos, los goles se hacen, Nacional cristaliza en el complemento, bueno, su momento para resolver, en el final con espacios termina ejecutando, todos los cambios que realiza el técnico terminan convirtiendo, Treza y Bruno Damiani, pegó momentos justos en un partido muy difícil en el primer tiempo, con un arbitraje que tuvo errores importantes también en la primera etapa, con el partido 0 a 0, debió expulsar a Darias, cobraron un penal a favor del Deportivo Maldonado, Nacional golpea en la última incidencia, ya ha pasado el tiempo reglamentario de lo que había marcado el árbitro, y en el segundo tiempo, bueno, pegó en momentos justos para sacar una ventaja enorme, un triunfo importante para Nacional porque no había jugado bien el primer tiempo. No es la primera vez que pasa en la era Gutiérrez, desde que Gutiérrez dirige a Nacional, pues en esta etapa, en las anteriores, de encontrarse con goleadas cuando el equipo no juega como para golear, juega simplemente para conformar o para ganar sin entregar la mejor versión. Para mí pasó esto hoy, es increíble que en la mitad de un partido, en los 45 minutos iniciales, Nacional fue superado, pero igual termina ganando 4 a 0. Hay que buscar muchos elementos para poder describir una situación como la que acaba de ocurrir donde Nacional se va con su gente contenta, la misma gente que hace una hora, una hora y cuarto, estaba preocupada porque iban 25 o 30 minutos del primer tiempo y a este equipo no le salía nada. Andrés pone los títulos al final de la jornada, vamos. Bueno, para repasar cómo queda Nacional en el torneo intermedio, a 2 de Liverpool, que es su próximo rival, Liverpool líder con 6 en la Serie B, Nacional llega a 4 unidades y se enfrenta en la próxima fecha. Atención en la anual, Peñarol 34, se puso a 1, Nacional que tiene 33, 26 para Defensor, Liverpool y Cerro Largo. La fecha, la número 2 del torneo intermedio, se completa mañana a las 10, Racing Plaza, 15, 30. Peñarol River a las 18, va Defensor ante el Montevideo Wonders. Para opinar hay que ver todo el fútbol. Ahora, comentan Martín Charquero y Federico Buizán. Que a pesar de un mal primer tiempo... Que se pateó al arco con una potencia... El comentario que espera la gente. Buizán y Charqueros. Ganó Nacional, goleó Nacional, lo hizo 4 a 0. No es la primera vez que pasa, desde que Gutiérrez es el entrenador de Nacional, que un equipo que no juega acorde a la goleada, se va entregando esta versión de tranquilidad. Hoy Nacional terminó el partido tranquilo, calmo. Justo el mismo equipo que ha levantado partidos o que ha ganado puntos en los tramos finales. Entonces, ¿cómo llegamos a esta explicación de cómo le decimos a los oyentes de por qué Nacional, que había jugado mal el primer tiempo, goleó 4 a 0? Bueno, no es algo que... Digamos que no es algo que pase todos los fines de semana, que un equipo juegue mal en un primer tiempo, pero igual pueda después ganarlo. Lo más extraño es un equipo que jugó mal en el primer tiempo y en el segundo tiempo jugó... Casi que aplica un término futbolero de a media máquina. No dio nunca la versión en el complemento de ser un equipo que lo agobió a Deportivo Maldonado o que se desvivió por atacar. Todo lo contrario. Empezó a enfriar el partido de a poco, le terminó sacando algunas situaciones a Deportivo Maldonado ya... No digo situaciones, sacarle las ideas a Deportivo Maldonado en la mitad de la cancha y sin arriesgar mucho empezó a encontrar goles. Tres goles en el complemento, Federico Martínez fue quien puso el segundo, el tercero Alfonso Treza y el cuarto Bruno Damiani. Los cuatro goles le hicieron cuatro jugadores distintos aparte del primero, el más valioso de todos lo hizo el goleador del campeonato uruguayo que sigue siendo Juan Ignacio Ramírez demostrando que también él vive su racha. Después me quiero referir a la racha de Damiani de Bruno Damiani hoy empezó a demostrar que está viviendo su racha por cómo encontró el gol además. Pero los tricolores hoy le ganan a este equipo fernandino. En el primer tiempo primero lo que hubo fue un dominio del rival. O sea, el equipo visitante acá vino a jugar teniendo claro su plan. Yo la verdad, confieso, no encontré el plan de Nacional no lo vi en los primeros treinta minutos que era un equipo que chocaba contra una niña de cinco no tenía cómo combatirla, buscaba Gutiérrez haciendo algún gesto a Polenta que cruzara la pelota en largo que fuera desde la izquierda a la derecha a ver si aparecía la precisión para que pudiera recibir en posición de puntero derecho un jugador como Pereiro o Lozano. No le salió nunca a Nacional. No creo que a Nacional lo hayan sorprendido poniéndole una niña de cinco porque creo que en el scouting que hizo el partido debe haber visto que este equipo maneja también esa alternativa a veces para defender. Achicaba incluso Deportivo Maldonado cosa que me llamó la atención. Le achicó el espacio de generación a jugadores como Zavala, Pereiro y a Nacional lo complicó. Lo hizo parecer un equipo que no tenía idea qué hacer para generar alguna situación de peligro. Las mejores las tuvo Deportivo Maldonado hasta que apareció una chance ya con el tiempo excedido. Digamos, el partido había tenido por parte del árbitro la determinación de dos minutos extra. O sea, se iba a ir hasta los 47. A los 47.20, 47.25. O sea, un tiro de esquina de Nacional y un gol que anota Juan Ignacio Ramírez. Estamos huyéndose. Una pelota que no sé si se iba afuera. Capaz que todavía iba adentro. Pero él la termina de reconfirmar y dirigirla contra la red. Ese es el resumen de cómo Nacional ganó el primer tiempo. Puntería. Mientras que del otro lado tuvo la mala puntería. Factores que harán que este primer tiempo lo recordemos. Bueno, el primero. El arbitraje. Dirigió mal Zacarelo. Pero créanme que estuvo peor asesorado por el VAR que él mismo que ya de por sí siempre cree... A ver, hay algo que dice el reglamento. La última decisión la toma el árbitro. Claro. Siempre y cuando no aparezca alguien del VAR y lo quiera salvar de un error. Hoy hay dos hechos por los cuales yo critico el arbitraje. El primero, partido 0 a 0. Darías tenía una amarilla. La pelota se le va a larga. Control ya cantado de Polenta. La pierna derecha de Darías sigue. Y pisa cerca de la altura del tobillo a Polenta. Los árbitros siempre dicen que para sacar una segunda amarilla hay que estar no solamente convencidos sino que aparte tiene que ser una jugada indiscutible. Para mí esta aplica como eso. Hubiera sido seguro si no tenía Darías una primera amarilla pero una segunda tarjeta también lo era. Y acá el árbitro la vio como falta. O sea, no estamos en una situación que el árbitro no vio. Lo que no le dio la dimensión que merecía ese tipo de infracción. Repito, suela pisando el tobillo. El asistente Berizzo, buena ubicación. Desconozco si intervino para decirle al árbitro que era para amonestación o no. La decisión final ahí en el campo del árbitro. Uno minuto después llega el segundo error del equipo arbitral. Primero en cancha. Una pelota que estaba bien seguida por el árbitro. No es mala la ubicación. Después hay que ver si alguien entorpece la visibilidad del árbitro Zacarello. Pero la pelota pega en el abdomen del jugador Lozano. Va al piso, todo dentro del área. La pelota rebota en el césped y cuando sube tiene un contacto con el brazo derecho del jugador Lozano. Diría, para ser más preciso, golpea en la mano de Lozano. Brazo abierto, o sea, ampliando el radio. No exageradamente, pero ampliando el radio. Creo que el árbitro lo que no vio es el contacto del final que es verdaderamente lo que cuenta para decir se equivocaron. Era penal para Deportivo Maldonado. La pelota golpea en la mano derecha de Lozano y cambia levemente la trayectoria. No importa si la cambia levemente o mucho, pero digo, cambia levemente porque hay una repetición que muestra Tenfield que es clarísima. La cámara que está en la tribuna de enfrente. Jugada para penal. El árbitro en campo empieza a hacer el gesto. Nada. No hay nada. Hubo una revisión. Por supuesto que existió. Dos cosas. Fue muy rápida la revisión, pero muy rápida. Y el segundo aspecto que también me llama la atención. Que el árbitro VAR no le haya pedido a Zacarello, bueno, ni hablar invitar a revisar es porque vio lo mismo que Zacarello, pero no le haya pedido como han pasado en otros partidos. Tranquilo, dame unos segundos más. Quiero volver a verlas. Por el tiempo que demoró en reanudar, las tiene que haber visto una vez cada repetición y listo. No se tomó, para mí, Gusto, no se tomó el tiempo necesario para revisar si era una jugada de penal o no. Conclusión, se equivocaron. Más se equivocó en esa el árbitro de VAR que el árbitro de campo por la cantidad de repeticiones que pudo haber mirado la cantidad de veces que quiso. La revisó poco, digo, de una GEC y lo invitó a Zacarello a reanudar el juego, cosa que terminó de ocurrir. Error. Segundo para mí. Yo lo que no comparto son las críticas al gol en lo que se puede decir fuera del tiempo adicional. El reglamento marca que los árbitros pueden advertir a quienes estamos acá en un estadio la cantidad de minutos mínimo que se van a jugar. El cuarto árbitro levantó el cartel y decía dos minutos. Tampoco estamos acostumbrados a que los árbitros apliquen a rajatablas sin tener cintura ni lectura de juego un reglamento cuando el reglamento dice la única jugada por la cual pasado el tiempo que el árbitro entiende prudencial se debe ejecutar es el penal. No vemos habitualmente jugadas de contragolpe donde se corte la jugada cuando puede ser una situación de gol o tiros de esquina donde el árbitro diga no lo tiren que hay casos por supuesto que lo hay. Muchas veces decimos le faltó cintura al árbitro le faltó la verdad que tacto para dejar jugar esa situación peligrosa y listo. Acá la pelota se va al tiro de esquina ya después de los 47 y el árbitro deja ejecutar ese tiro de esquina 47-20 47-25 la pelota termina en el gol que tal vez sea el gol más importante de todo el partido porque es el primero. Ahora ¿de qué se puede agarrar el árbitro? Para poder decir porque creo que el primer tiempo termina en 48-15 con el festejo con el gol mediante llega a 48-15 ¿de qué se puede agarrar el árbitro? Y bueno que hubo algún hecho dentro de esos 47 que llegó a que entendiera que lo podía hacer más largo yo hice memoria no me acordé de nada raro salvo que hubo dos tiros de esquina en esos 46 y medio 47-15 pero en el resto no hubo ningún jugador en el piso ninguna protesta ninguna advertencia no pasó nada de eso nos vamos a enterar en algún momento solamente si habla Zacarelo acá no hay acá el VAR no se va a poner para que la gente escuche lo que charlaron porque acá ni siquiera es un diálogo con el VAR y digo algo en la jugada del penal no sancionado a favor de Deportivo Maldonado si mantienen el mismo criterio tampoco vamos a escuchar el VAR porque no se revió la decisión de campo así que prepáremonos para no conocer este motivo a no ser que el árbitro quiera explicar a través de los medios de comunicación que fue lo que lo llevó a no cobrar ese penal a favor de Deportivo Maldonado y a dejar continuar unos segundos más este primer tiempo pero vuelvo me baso con el reglamento y también digo a veces con el sentido común que tienen los árbitros que no terminan los primeros tiempos de los partidos cuando hay un tiro de esquina entonces yo creo que esa es más discutible para el segundo tiempo el que debía cambiar algo porque había jugado muy mal era Nacional no cambió nada Deportivo Maldonado que estaba perdiendo no cambió nada arranca Nacional en el complemento intentando enfriar un poco bajar el ritmo que no tenga la dinámica que quería el equipo de Coito y de a poco empieza a encontrar chance y ahí sí viene el reconocimiento a una virtud de Nacional es una virtud llegar a veces poco y encontrar goles la verdad la puntería la eficacia y la contundencia marcaron también a Nacional en ese momento del partido primero llegó Federico Martínez que anotó un gol de cabeza qué raro que ver un gol de cabeza con un jugador con el pecho en el piso así definido dentro de la era chica Federico Martínez tiene una incidencia Gastón Pereiro por un buen centro unos minutos después Pereiro se lesiona no puedo hablar de qué tipo de tenor de qué tenor de lesión pero es una muscular seguro y hay que ver esto cuánto le demanda a un jugador que tiene fecha de vencimiento en esta etapa de Nacional porque sabe que termina el intermedio y se va Nacional después con el ingreso de Treza encuentra una jugada ideal para Treza de esas en las que el jugador saca siempre ventaja Treza no tiene el dribbling en espacio reducido como un don lo que sí tiene es el dribbling cuando hay espacio y ni te digo lo que pasó hoy tirarle la pelota y que él controla y la tira hacia adelante y empieza a correr ahí saca ventaja y así generó la jugada en la que después sí sorprendió a todos los que estaban acá en el parque central definiendo muy bien ante la salida del arquero Reyes 3 a 0 y el cuarto llega cuando en el final entraron Monseglio y Damiani Damiani está en racha en otro momento capaz que el rebote no iba para él va para él pone muy bien el cuerpo es un jugador fuerte en ese aspecto y define con un arquero que estaba bien arriba pero la pelota pasa entre las piernas del arquero 4 a 0 no sé si es justo o no justo yo creo que no es justo en relación a todo lo que Deportivo Maldonado mostró en el primer tiempo tampoco sé si Deportivo Maldonado no quedó tan afectado por cómo recibe el 1 a 0 que lo hizo perder concentración yo creo que a la larga hoy Nacional lo golpeó en un momento es de los mejores ejemplos es decir cómo un gol a veces puede noquear a un rival el primer gol lo noqueó a Deportivo Maldonado que tuvo 15 minutos de entretiempo para mejorar cambio para poder potenciarse y no pasó nada de eso ni volvió mejor el equipo de Coito para el complemento ni los cambios le resultaron al entrenador que pasó por las selecciones juveniles de nuestro país tiene una virtud nacional dentro de las críticas que se le puede hacer a que no tenía plan claro de cómo atacar en el primer tiempo la línea de 5 de que las individualidades en la primera parte estuvieron varias desconocidas increíble que se repita otro primer tiempo tan malo de Jonathan Rodríguez como el que jugó en Jardín del Hipódromo frente a Cerro pero tiene una virtud que es un equipo que parece como que se está durmiendo en el partido y de repente está más despierto que el rival parece como que se hace el dormido pero cuando tiene la chance hace el gol hoy no jugó bien pero fue contundente cuando Deportivo pestañeó Nacional le hizo un gol y cuando quiso adelantarse Deportivo en el segundo tiempo Nacional demostró que podía contravolpearlo por ejemplo en el gol de Teresa es como es un equipo que no quiere mostrar es como que no quiere mostrar sus grandes virtudes y muchas veces muestra esa sensación de equipo quedado pero tiene una ocasión y la encuentra yo no sé si va a ganar muchos partidos jugando el primer tiempo como lo jugó hoy pero me quedo con lo de hoy que es lo más objetivo que hay jugó mal pero ganó bien y en el complemento además tampoco dio la sensación de ser un equipo con tantas luces ofensivas hubo grandes aportes el primero que quiero destacar es a un jugador que no viene acostumbrado a ser titular y hoy lo fue y no cometió errores salvo una que quiso tocar con el pie pero yo creo que a la larga es un jugador de tan buen pie que se le puede permitir que arriesgue de esa manera Salvador y Chazo con el pie es mejor que Rochette lo que pasa es que Rochette es mucho más completo en otros rubros vitales para un arquero pero me pareció que hoy después de un tiempo volvió a ser exigido bueno fue titular volvió a ser exigido hay algunas atajadas importantes y no dio rebote y buscó la pelota por arriba resultado lo que la gente quiere de un arquero que tiene que atajar dar seguridad la dio y Chazo y después los toques de esa bala no sorprendió hoy por recorrido a veces no creo que sea el fuerte pero ha tenido algunas valoraciones que son importantes con jugando 90 minutos y recorriendo mucho en la cancha hoy toques de calidad para empezar a aclarar jugadas que después terminaron con el gol después están bajos varios esta es la realidad tiene para mejorar tiene que mejorar a Jonathan Rodríguez tiene que todavía hacer que suba un poco más Federico Martínez lo de Pereiro también fue pobre otra vez pero claro nacional ganando de esta manera el equipo puede darle a la gente la ilusión aparte sabiendo que ahora tiene mañana domingo la posibilidad de a ver si Peñarol le recupera la diferencia o si todavía queda más cerca la anual tras esta goleada que se generó originalmente en el primer tiempo pero que termina de ser goleada en el segundo